¿Sabéis quién es el maestro de Ciudad Godman? ¿Rino Estruendoso? Sí. ¿Hijo del legendario Rino Volador? Sí. ¿Y que acabó con las diez mil sierpes del Valle del Desconsuelo? Ha muerto. Vaya, es imposible. Ninguna técnica puede con la defensa de Cuerno de Rino. No ha sido una técnica. Lord Shen ha fabricado un arma, una que expulsa fuego y escupe metal. Si nadie le detiene, esto podría ser el fin del Kung Fu. Pero si me acabo de hacer del Kung Fu. Y ahora Po debe salvarlo. Partid, destruid esa arma y entregad a Lord Shen a la justicia. ¡Wey, allá voy! ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Para, para, para! Un momento. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo va el Kung Fu a acabar con algo que acaba con el Kung Fu? Recuerda, guerrero del dragón, no hay imposibles cuando tienes paz interior. ¡Paz interior! ¡Paz interior! ¡Paz interior! ¡A pasear! ¡Papá! Te he preparado un fardo para el viaje. Hay comida para casi un mes. Galletas, pasteles, verduras e incluso te he metido todos tus muñequitos. ¿Ves? ¡Oh! No tengo ni idea de qué son. No los había visto en mi vida. Papá me ha rayado en mi tigresa. También te he metido los cuadros de nuestros mejores momentos juntos. Por si te sintieras solo. Aquí tú y yo preparando fideos. Y aquí tú y yo comiendo fideos. Y aquí estoy yo llevándote a caballito. ¡Qué ricura! Pensándolo bien me quedaré con este. Oye, ¿están esperándome? Claro, desde luego te han encomendado un trabajo. Lejos de casa. En una ciudad extraña. Llena de gente extraña. Y con fideos extraños. Enfrentándote a terribles peligros de los que tal vez no salgas vivo. ¡No vayas, Po! Es que tengo que ir. Soy el guerrero del dragón y mi misión es salvar el Kung Fu. Y si no lo hago... ¿Qué soy yo? Eres mi hijo. ¿Verdad? Po es la hora. Adiós. No debe usted preocuparse. Volverá antes de que usted diga fideos. Fideos.